Oremos, mi amado Jesús, Cordero Santo Inmaculado, ha llegado la noche y no quiero irme a descansar sin antes agradecer tu divina compañía. Agradecerte por todas las bendiciones recibidas durante este día que termina. Ahora comprendo, Señor, que entre más junto me siento contigo, más gozo y mayor felicidad hay en mi corazón, mayor amor hay en todas las cosas que hago, mayor amor hay entre mi familia, en mi hogar. Tu presencia es valiosa porque así el enemigo huye de mí y si me llega a colocar algún obstáculo para ofenderte o para apartarme de ti, fácil me doy cuenta que esa mala acción viene de él. Gracias, mi amado Señor, mi amado Jesús, porque tu palabra me ayuda a vencer el orgullo. Tu palabra alumbra mi mente para ver con claridad el sendero que me lleva a ti. Amado Señor, gracias por tu bondad, gracias por el descanso de esta noche. Renueva mi corazón para darme cuenta que todos necesitamos de tu amor, de tu amistad y sobre todo que debemos servirnos los unos a los otros. Perdón, Señor, si olvidé dar alguna sonrisa, una palabra de cariño o algún abrazo a mi familiar, a mis amigos y compañeros. Gracias, Señor, por tu compañía, por conservar mi corazón en ti, porque me doy cuenta de que todo lo que yo te pido, tú me lo das. Si es para mi bien y salvación. Amén.